Nos encontramos en esta mañana en la Casa de la Cultura con su director, obviamente, César Larrude, que hoy también lo va a acompañar Nico Damonte porque tiene novedades también para contarnos. Pero primero queremos que, bueno, César obviamente nos comente sobre cómo van hasta ahora las actividades, porque sabemos que es música en la calle, que es peatonal y que todo aún sigue funcionando de maravillas. Así que bueno, quiero que nos cuente un poco cuál es la repercusión, por lo menos, hasta ahora. Bueno, buen día. Muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura. Un saludo también a toda la comunidad de Salto. Sí, bueno, venimos de un enero muy lluvioso en el que hemos tenido que postergar muchos eventos por lluvia y por la situación epidemiológica también. Hoy estamos mucho mejor en ese sentido. Podemos avanzar, podemos volver a las calles con los escenarios, las bandas y todo lo que mueve en general algún espectáculo con el ciclo música en la calle. Es un programa que ha tenido mucho éxito, que recorre todos los espacios gastronómicos de la ciudad con una propuesta artística de acceso libre y gratuito para todas las personas que quieran participar de esos eventos. Venimos postergando dos viernes, esperamos que este viernes finalmente suceda un nuevo ciclo que se llama Música en el Patio, justamente aquí mismo, en el patio de la Casa de la Cultura, los días viernes. La idea es que tengamos cada noche una banda con trayectoria y una banda que comienza, siempre de un rubro diferente. La primera noche va a ser folclore y así vamos a ir avanzando con el cronograma, les vamos a ir contando semana a semana de qué se va tratando. También con un servicio de cantina y bueno, un buen momento para pasar, con una capacidad también limitada, porque el espacio no es para un espectáculo masivo, es algo más íntimo. Bueno, algo dijiste con respecto a lo que se tuvo que lamentablemente postregar y entre esas cosas está la fiesta del pueblo. Bueno, quiero que me cuentes algo, lo que se pueda contar o más o menos cómo se están preparando para este evento que sabemos que al final se va a realizar. Bueno, sí, se va a realizar, es uno de los eventos más esperados por toda la comunidad de Salto del año. Vamos a estar en el Parque Tobin el día 25 y 26 de febrero, desde las 18 horas, como siempre con la propuesta gastronómica, ferias, actividades para la familia y todo lo que hace en general siempre en los últimos años a la fiesta del pueblo. Bueno, sobre las 18 horas van a comenzar los espectáculos en el escenario central de danzas y música. Y un poco lo que se estaba esperando, la reprogramación del show de Rally Barrio Nuevo, que va a estar en el escenario el día sábado 26, cerrando, coronando la noche de la fiesta del pueblo. Sí, dijiste Parque Tobin, ¿verdad? Entonces no se va a realizar como se ha hecho en los años anteriores sobre calle Buenos Aires. Vamos a estar viernes y sábado en Parque Tobin y el domingo en la calle Buenos Aires se va a realizar el desfile de centros tradicionalistas, como todos los años, en homenaje al caucho saltense, que también es uno de los eventos que tuvimos que, se tuvieron que postergar, que postergar, pero va a tener lugar en la continuidad del festejo artístico en el Parque Tobin el domingo 27, sobre calle Buenos Aires, en la plaza. Va a estar armado todo el paseo gastronómico, la feria y todo lo que nos acostumbra a la fiesta del gaucho. Ok. Este fin de semana se repite entonces la cuestión de música en la calle, ¿verdad? Podemos decir que la gente puede esperar este evento este fin de semana. Todos los sábados y todos los domingos estén atentos a las redes sociales, tanto del municipio como de Cultura. Estamos publicando dónde va a estar el escenario todos los sábados y todos los domingos. Exactamente. Y anticipo también un adelanto para el 13 de, Nico, de marzo, ¿no? El 13 de marzo, a partir de las 4 y media de las inscripciones, a partir de las 17 va a estar un festival de freestyle. Sí. Bueno, eso también interesante porque también se tuvo que postergar en su momento, ¿verdad? También es un evento postergado de febrero. Vamos a tener, a contar con la presencia de grandes artistas de la escena nacional de freestyle. Así que también va a ser una fiesta, como siempre, para todos los gustos, para todos los sectores, para todos los que disfrutan de los espectáculos al aire libre. Tenemos un montón de propuestas. Basta con acercarse. Siempre las entradas son libres y gratuitas. Perfecto. Bueno, Nico, sabemos que también ahora sos parte, podríamos decir, del equipo que integra el municipio. Bueno, contame de qué se trata, cómo se llama exactamente y qué rol es el que ocupa. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Sí, me acabo de sumar hace muy poquito al equipo de la MUNI como coordinador de juventudes. Bueno, estamos trabajando en una primera instancia, bueno, haciendo como un relevamiento y un diagnóstico, digamos, de los movimientos juveniles y las cosas que por ahí ya están acá para, bueno, escuchar, acercarme y ver de qué manera acompañar. Y bueno, estamos trabajando con el secretario municipal y sobre todo con las áreas, bueno, de cultura acá con César, género y medio ambiente. La idea es, bueno, ir a lo largo del año sacando propuestas que tengan esos ejes. Y bueno, eso, escuchando a la comunidad, trabajando y generando también espacios nuevos, ¿no? Para sentidos que tengan sentido de pertenencia, que los jóvenes se identifiquen, ¿no? Como esto, encauzar para todos los gustos. Bueno, digo, un lindo trabajo para parte arduo, me imagino, porque ahí tiene que haber seguramente un espacio de escucha y entender la propuesta, porque la propuesta en salto también es amplia con respecto a las juventudes, sobre todo que se van manifestando culturalmente, ¿no? Digo, ¿ese es un poco el rol de esta coordinación? Sí, claro, claro. Sí, 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 exactamente. Por eso digo, ahora por ahí una etapa de relevamiento para, nada, para ver lo que, claro, para conocer, para empezar a generar un vínculo y, bueno, y obviamente para tejer redes, que es por ahí lo primordial para después lanzarse. ¿Te queda, como digamos, la parte de conexión entre el municipio, por ejemplo, si hay que tomar alguna decisión o pedir algún permiso, y la juventud para que lleve a cabo la actividad que quiere hacer? Sí, exactamente, exactamente, sí, 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 es el inquiamiento voy a hacer. Bien, perfecto, ¿se entendió? Más allá de actividades en particular, también, Nisco, lo que va a hacer es este acercamiento para implementar políticas públicas y de largo plazo que estén relacionadas con la juventud. Esta tarea empezó durante la pandemia, empezamos con el conversatorio con jóvenes, en el que Nisco era uno de los coordinadores y referentes, y en charlas con el secretario privado, con Camilo Alessandro y con el intendente, hemos llegado a la conclusión de que por su formación académica, por su trayectoria como artista y su trayectoria también dentro de instituciones no relacionadas específicamente con el arte y con la cultura, porque Nisco va a trabajar transversalmente con muchas áreas del municipio, era la persona indicada para estar en este lugar y finalmente y felizmente hemos logrado que pueda sumarse el equipo. Bueno, la verdad, y también hay que rescatar algo, la personalidad que tiene esto también hace que sea muy accesible. Sí, claro, sí, 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 además es una persona muy querida por todos, y ya hemos empezado estas dos semanas con una ardua agenda de trabajo, muy completa, muy cargada, así que estamos muy contentos. Bueno, muy bien, felicitaciones la verdad, Nico, porque sabemos y conocemos un poco de lo que has hecho hasta ahora. Bueno, seguramente en el transcurso del año nos vamos a volver a ver, nos vas a tener que contar qué se logró, qué actividades van a hacer, y bueno, y estaremos acompañándote dentro de lo que se puede. Gracias. Gracias.